Mis guerras no son televisadas, mis días se cuentan por batallas perdidas No estoy contento, me ahoguen mis lamentos, estoy hundido en urbanes crementos No hay salida, esto no es vida, nada me ayuda y ya no me queda aliento Las injusticias y los pasos amigos, quedes sin fuerzas en el peor momento Unos jodidos, otros contentos, pero todos caminamos hacia un futuro incierto Unos jodidos, otros contentos, pero todos caminamos hacia un futuro incierto Cerré los ojos y me agarré a tu mano, y me empujaste ahora mismo más cercano Salme sin miedo, casi me mato, ahora estoy de vuelta del infierno Pono mi lengua y sabe sangre, sigo en la brecha, lleno de ira Noto calor que sube por mis piernas, me tienes miedo y me quemas en la hoguera Unos jodidos, otros contentos, pero todos caminamos hacia un futuro incierto Unos jodidos, otros contentos, pero todos caminamos hacia un futuro incierto Los senderos de gloria, solo conducen a la tumba Mis senderos llenos de agujeros, directo al cementerio Unos jodidos, otros contentos, pero todos caminamos hacia un futuro incierto Unos jodidos, otros contentos, pero todos caminamos hacia un futuro incierto Unos jodidos, otros contentos, pero todos caminamos hacia un futuro incierto Unos jodidos, otros contentos, pero todos caminamos hacia un futuro incierto 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 Futuro incierto